En definitiva es lo que nos han confirmado hace minutos nada más, después de este terrible accidente que se dio antes de ayer en horas de la siesta y que lamentablemente se lleva la vida de una joven estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo, Seba. Lucía Massman tenía 20 años, era aparentemente, según ha reconstruido una investigación, una de las jóvenes que iba en la caja de esta camioneta que bajaba de la zona del circuito, el challado, el lunes, cerca de las 3 y media, que terminó volcando y que, lógicamente, los jóvenes que iban en la caja, en la parte trasera de este vehículo, fueron quienes se llevaron la peor parte, ya que estaban totalmente indefensos, salieron despedidos del vehículo. Ya desde ayer nos informaban que el estado de salud de Lucía Massman era sumamente complicado, ella había sufrido un edema cerebral, que era por ahí un poco la lesión que más la complicaba, además de otros politraumatismos. Justamente estaba internada en terapia intensiva del Hospital Central, había quedado intubada, incluso la habían operado minutos o horas después de que ingresó al Hospital Central, pero bueno, ya nos informaban sus propios familiares justamente de que se encontraban en un delicado de salud y pedían una cadena de oración justamente para ver si podía mejorar. Y ahora, lamentablemente, perdió la vida en las primeras horas de la jornada de hoy. Vamos a saludar a Valeria, obviamente con muchísimo dolor estilla. Valeria, lamentamos profundamente la situación, la noticia, es la noticia que no queríamos dar, pero que en definitiva nos llega a esta confirmación. Imaginamos el difícil momento que está pasando. Hola, buen día, sí, seguro. Igualmente estamos acá pasando este momento apoyando a los padres, que son los pilares de esta familia. Lo único que, bueno, también queríamos agradecer, mandar un mensaje a todas las personas que se acercaron y que de una manera u otra estuvieron en todo el momento presente con nosotros y quienes vinieron a hacer la cadena de oración. Lamentablemente falleció en horas de la madrugada, ¿no? Sí, falleció en primeras horas de la madrugada. ¿Han tenido alguna visita, algún contacto, alguien de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Necesitan algo? ¿En qué les podemos ayudar en este momento tan complejo? En este momento estamos esperando los pasos legales a seguir. Tenemos que esperar que no nos entreguen desde el Cuerpo Médico Forense para poder hacer el velorio. Estamos tramitando todo lo que es el tema de ese pelio porque no estaban preparados y no lo tenían. Ellos no tienen ese pelio. Estamos buscando para poder velarlo. Valeria, ayer cuando te entrevistaba a nuestros compañeros allí en la puerta del Hospital Central, vos manifestabas que creo que los padres eran que tenían que viajar, o ya estaban viajando desde Salta hacia Mendoza. Sí. No, los padres. El padre. Mi hermana siempre estuvo presente en el momento que mi sobrina llegó al hospital. ¿Pero ellos son oriundos de Salta? No, no. Mi cuñado estaba trabajando en Salta. Ah, bien. Hizo todo lo que pudo para llegar y mi sobrina lo estuvo esperando todo ese tiempo. Ella luchó para poder estar con su padre en los últimos momentos. Qué terrible. La verdad que es estremecedor lo que nos contás. ¿Ella era estudiante de qué carrera? ¿De? Ciencias Económicas. Y tenían esta actividad que era extracurricular, obviamente. O sea, era una actividad transversal a la carrera. Atravesaba diferentes carreras, eso quiero decir. No tengo ni idea en la parte curricular, pero sí estaba programada desde la universidad la actividad. Es todo lo que sabemos. Valeria, respecto a esto último que comentabas del Cepelio, no sé si necesitan algún tipo de colaboración. ¿Hay algún número que puedan aportar para la gente que nos está viendo y pueda ayudarlos de alguna forma? Bueno, voy a dejar mi número, que soy la que está haciendo este trámite. Que alguien tiene que estar con la cabeza un poco más fría. Lógico. 2-6-1-5-86-08-23. Bueno, ahí lo vamos a poner en pantalla. Valeria, si nos puede repetir el número, por favor. Así lo ponemos rápidamente en pantalla, porque están pidiendo colaboración, obviamente, para los gastos que va a tener el proceso de Cepelio, lo cual lamentamos profundamente. ¿Nos podrías repetir el número, Valeria, por favor? 2-6-1-5-86-08-23. Bien. Valeria, nuestro acompañamiento. No nos queda mucho más que esto. Desearles, o mejor dicho, acompañarlos. En este momento tan difícil, tan triste, obviamente, la verdad que ninguno de nosotros quería dar esta noticia. No nos cuesta un montón, porque sabemos que eran jóvenes que fueron a hacer una actividad deportiva y que lamentablemente se da este incidente vial que termina llevándose la vida. Nuestro acompañamiento a toda la familia. Un gran abrazo. Y si podés transmitir que la gente no deje de orar, porque todavía está esta chica. Sí, sí, es cierto. Todavía está esta chica siguiendo luchando y todavía la tiene esperanza. Bien. Lo hacemos, por supuesto, Valeria. Te saludamos y los acompañamos en este difícil momento. Vale. Hasta luego. Valeria, que es tía justamente de esta joven fallecida. Vamos a actualizar un poco más la información. Sebastián, recordemos, este incidente se dio el pasado día lunes, en la tarde. Ellos fueron a hacer una actividad. Ahora hay un tema ahí con la universidad, ¿no? Está muy en discusión el papel de la universidad de Cuyo rectora de esta actividad, porque era una actividad que estaba... Sí, sí, claro. Era una actividad física obligatoria dentro, para todos los estudiantes de distintas carreras y distintos años. De hecho, por ejemplo, Lucía Massman, quien murió en la madrugada de hoy, era estudiante de ciencias económicas de primer año. Y la otra joven que está internada en grave estado es María Eugenia Di Silvestro, que era estudiante de filosofía y letras de cuarto año. Digo, por esto, para tener referencia de que era una actividad para casi todos los alumnos de la universidad nacional de Cuyo. Ahora, el traslado de ellos era independiente. La información que se maneja es que llegan en algún momento al Cerro Arco para allí realizar una caminata. No la suspendieron, pese a las condiciones climáticas. Ya cuando llegan al lugar empieza a llover, hay alerta de granizo, deciden regresar. Y allí, en ese regreso, es que la conductora de esta camioneta, otra estudiante, una joven de tan solo 19 años, le dice a los alumnos que estaban a pie, digamos, que no tenían forma de regresar más que caminando, que, bueno, se subieran para poder bajar así hasta la universidad. Y así es que se suben y se terminó ocupando esta camioneta por 16 alumnos en total. La mayoría de ellos, lógicamente, en la caja. No había otra forma de entrar en el vehículo. Y, bueno, cuando la conductora pierde el dominio, ya lo dijimos ayer, está descartado que se le haya explotado un neumático o que haya participado otro vehículo. Pierde el dominio, puede ser por las condiciones del asfalto con la lluvia, además por cómo está la banquina en esa zona del circuito del Chayado, termina volcando y justamente es Lucía Massman quien se va a terminar llevando la peor parte. Ayer hubo una conferencia de prensa al mediodía o en horas de la tarde de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo que dijeron que la actividad contaba con el seguro correspondiente, pero solamente la actividad, no el traslado que se hacía en forma independiente. De todas formas, que se abrió un sumario administrativo interno para investigar justamente esta disciplina. Más allá de que ha habido quejas por parte de varios alumnos de la universidad e incluso... De los familiares, de algunos familiares también. De los familiares también. Incluso se está convocando a una manifestación para... Hoy a las 4 de la tarde. A las 12. De 12 a 4 de la tarde en la rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo la convocatoria dice que es por el mal accionar de la institución frente al accidente del día lunes con los alumnos que participaban de la salida de actividad saludable obligatoria. Por otro lado, en el ámbito penal tenemos que decir que la conductora de la camioneta continúa aprendida pero hoy la van a imputar y le van a dar la libertad. Nos han confirmado algunas fuentes judiciales. La imputación será ahora homicidio culposo y también lesiones culposas. Es un delito escarcelable y por esto esta joven de 19 años va a quedar en libertad y bueno, seguirá avanzando la investigación en su contra.